¡Ahora chica, veña! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 es así Con la asistida amor, con la asistida Dios La alegría del amigo, un montón de cosas más Pero tú, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? No, 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 eso no, 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 eso no, 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 es así Con la e de la emoción, estudiamos la expresión Y tomando esta canción, encontramos la verdad ¡Ahora chica, veña! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es la canción, ¿verdad? ¡Olé! Creo, veo que ves una cosita Y qué cosita es En fiesta Con la e ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¡Incidia! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 es así Con ahí nuestra visión va intentando imaginar A mi solita y tú, una infancia sin nada Veo, veo, que ves una cosita Y qué cosita es, que entierta Con la O, que cero, que cero, que cero No, 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 eso no, 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 eso no, 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 es así No, 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 eso no, 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 eso no, 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 es ahora hasta el final ¡Todo junto! La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la la ¡Oh! ¡Oh! Veo, veo, que ves una cosita Y qué cosita es, que entierta Con la F Que será, que será, que será, final Si, 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 eso si, si, si Eso si, 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 eso si Si, 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 eso si, si, si Eso si, 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 le voy al final Chao, chao, chao